Hace apenas unas horas Supercell ha compartido este vídeo que ha agitado todas las redes sociales con la transformación de una tropa tan icónica como la P.E.K.A.S. Así que hoy vamos a analizarlo en profundidad y sobre todo ver por qué esta temática vuelve a ser futurista. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que sí, hoy vamos a hablar acerca de este pequeño adelanto, de este mini sneak peek que nos ha publicado Supercell en redes en vísperas del 12 aniversario. Como bien sabéis a partir del 2 de agosto comenzará tal evento y a Supercell le encanta ir generando hype a través de imágenes como esta. De repente una P.E.K.K.A. que se parte por la mitad y nos deja ver como otra versión de P.E.K.K.A. pero como de otra dimensión por así decirlo. También el texto con el que nos lo publicaban bastante enigmático, como si estuviese encriptado o glitcheado, ¿no? O sea, la palabra P.E.K.K.A. pues eso, con una temática que a mí me recuerda años anteriores. Han sido muchas las teorías que han surgido al respecto, así que vamos a analizarlas. Pero antes, fijaos, el vídeo en cuestión que tanto revuelo ha causado. De repente la P.E.K.K.A. se parte a la mitad y nos deja ver pues eso, como otra versión de la P.E.K.K.A. O sea, porque me refiero, si de repente Supercell hubiese querido sacar una tropa nueva, no nos hubiese puesto esta imagen totalmente simétrica, ¿no? Como los dos lados, ¿será la parte buena, la parte malvada de la P.E.K.K.A.? No sé muy bien qué nos quieren decir, pero a mí una de las cosas que más me parece chocante o que más me descuadra es que sea una temática futurista, o sea, no deja de ser como un robot al fin y al cabo. Pero es que el año pasado ya tuvimos precisamente donde Supercell en el 11 aniversario nos invitaban a viajar como a otro futuro. Pues ahora, de repente, también con esa misma estética glitcheada, Supercell nos ve, o sea, nos muestra, perdón, esta P.E.K.K.A., esta versión, no sé si Evil P.E.K.K.A. o muy bien cómo denominarla, pero evidentemente han sido muchas las teorías que han surgido al respecto, porque además la skin también es diferente, ¿no? Podría ser una nueva skin, podría ser la versión masculina de la P.E.K.K.A., una opción de Supertropa o quizás una tropa de carácter temporal. Así que vamos a empezar por una de las que, bueno, pues más apoyo ha tenido, evidentemente, que es el tema de la versión Super. La P.E.K.K.A. lleva siendo una tropa icónica en Clash of Clans a lo largo de los años, pero es que, curiosamente, también tenemos ya una Super P.E.K.K.A. dentro del juego. Lo que pasa es que esta está, digamos, limitada al carácter de la aldea nocturna. Este vídeo que nos publicaron ya hace unos cuantos años nos dejaba entrever esta versión mejorada de la P.E.K.K.A., que tenía unas animaciones que, a decir verdad, esto podríamos tenerlo en la aldea principal, o sea, sin ningún tipo de problema. O sea, si de repente Supercell nos mete la Super.E.K.K.A. de la aldea nocturna dentro de la principal, a ver, no sé cuántos espacios en vivienda ocuparía, etcétera, etcétera, pero no me parece que, o sea, me parece que podría cuadrar bastante con, o sea, con la interacción de la aldea principal. Claro, una versión super de la P.E.K.K.A. teniendo en cuenta, además, que llevamos bastante tiempo sin tener ninguna super tropa. También es verdad que últimamente, o sea, la última entrevista que concedió el Community Manager ayer que trajimos al canal no mencionaron ni hablaron nada de una Super.E.K.K.A. De hecho, lo único que mencionaron al respecto era que, bueno, en el caso de sacar una super tropa debería ser un super Yeti, aunque, bueno, ya sabemos que estas cosas a veces simplemente son para generar hype y no hay que tomárselas al pie de la letra. Pero, como digo, desde que surgieron las super tropas, Supercell al principio le dio mucho cariño a este concepto. O sea, tuvimos un montón de super tropas como en una franja de tiempo muy reducida, por lo que, no sé, se me haría bastante coherente, ¿no?, que después de tanto tiempo ahora nos metiesen una versión super en este aniversario, quizá también, ¿no?, aprovechando el aniversario para sacar algún tipo de mini actualización o al menos darnos una nueva tropa. Así que, bueno, esa, como digo, es una de las teorías, pero no es la única que he encontrado. Como digo, hay un detalle que me parece muy curioso y es que el trabajo, ¿no?, el modelado de la skin es diferente. En un lado tenemos como un trabajo en 3D, mientras que en el otro tenemos una temática como más cartoon, ¿no?, por el delineado negro que tiene alrededor la P.E.K.K.A., donde, bueno, pues se marca el contorno de la figura. Esto yo os digo que me parece muy llamativo porque normalmente, o sea, o prácticamente ninguna de las skins que tenemos en el juego, ni de héroes ni de tropas, tienen precisamente este carácter. O sea, es como sacar de contexto, ¿no?, por así decirlo un poco, la temática de Clash of Clans y llevársela a otro trabajo diferente. Un poco como pasó con los héroes pixelados, ¿no?, que no dejan de ser personajes del juego, pero digamos que el tratamiento es como si otra compañía de videojuegos hiciese Clash of Clans, para que nos entendamos. Evidentemente, otra de las teorías, como digo, más respaldadas es el tema de los eventos, que podría ser una tropa de carácter temporal o incluso pueden darse ambas, ¿no?, como una Super P.E.K.K.A. que solo se desbloquea en un evento, vete a saber tú. Pero claro, un evento no quizás como los de las super tropas corrientes, porque de momento no tenemos super tropa, ¿no?, no tenemos super P.E.K.K.A. en Clash of Clans y nos han puesto una P.E.K.K.A., quizás más en la línea de tropas temporales, como pasó con el evento de Halloween, que todos sabemos que ha supuesto un antes y un después dentro del juego. Evidentemente, esta teoría tiene bastante fuerza, porque precisamente llevamos ya unos cuantos meses sin tener un evento tan grande como este, así que que nos metiesen, no sé, tropas temporales, alguna habilidad épica, skins nuevas para los héroes, evidentemente, todas estas cosas que ya trajimos en un vídeo, de qué cuestiones, ¿no?, de qué conceptos podíamos esperar para el 12 aniversario, todo esto entra dentro del terreno de lo posible. Así que, ¿qué queréis que os diga?, una opción de tener una nueva, no sé, skin de P.E.K.K.A. o más bien una nueva opción de P.E.K.K.A. dentro del juego, me parecería bastante interesante. Habría que ver también, si siguen por esta línea y finalmente esta teoría es la correcta, qué otras tropas pueden mejorar o cambiar su estética con este diseño que nos han metido. Pero ya os digo que a mí aquí hay una cuestión de fondo que es la que más me parece extraña, ¿no?, al respecto, y es el tema de la temática. Y aquí de verdad que sé que muchos diréis, pero Zolo, ¿qué más te da la temática? O sea, ¿nos han metido una P.E.K.K.A. y otra versión de P.E.K.K.A. como de otra galaxia? Bueno, bueno, puede ser, pero es que me preocupa precisamente porque, el 12 aniversario tiene que ir de algo, o sea, siempre Supercell nos cuenta un storytelling cuando sucede este evento, nos cuentan algo, nos intentan transmitir algo, y ya a partir del décimo aniversario, con toda la idea de que nos metieron en otra dimensión, se han abierto pues como esta línea, ¿no? Igual que hace años tuvimos durante un periodo de cuatro años el tema de los héroes fiesteros, que era como la temática que llegaba cada vez que teníamos como un nuevo aniversario, desde el décimo aniversario, o sea, hace un par de años, se abre otra línea de actuación, o más bien, pues otro discurso en Supercell, ¿no?, otra historia cada vez que tenemos un aniversario, y es el tema como de abrir portales a otras dimensiones. En primer lugar, tuvimos todo el tema de las skins, como de viajar al pasado, recordad, o sea, décimo aniversario, viajamos al pasado, el un décimo aniversario, el año pasado, viajamos al futuro, todo esto con la idea de los portales, entonces no me parecería extraño que ahora para el décimo aniversario, si siguen esta corriente, podríamos ver pues eso, como Clash of Clans llevado a otra dimensión, pero yo os digo que lo de que sea futurista es lo que más raro me parece, porque ya hemos tenido skins del futuro, entonces sería como saturar esta temática, ¿no?, sería como demasiado igual al año anterior, entonces es lo único que hace que a mí esta teoría, no sé, no me cuadre del todo, pero bueno, como todavía no hay ninguna novedad, y Supercell no nos ha querido dar ninguna información a los creadores de contenido, imagino que para evitar filtraciones y este tipo de cosas, pues nada, seguiremos especulando, quiero saber vuestra opinión en los comentarios, y nada, no olvidéis suscribiros al canal para que cuando nos dejen ya grabar sneak peeks de lo próximo que se viene, estar siempre actualizados con las novedades del juego. Y dejadme también por ahí cuál de estas teorías os gusta más, la versión de que nos van a meter otra historia diferente para la P.E.K.K.A., con una versión malvada, simplemente es una skin, puede ser una super tropa, o más bien una tropa de carácter temporal por un evento. Os leo, como digo, dejadme un buen like en el vídeo si os ha gustado, y nos vemos mañana como siempre en el siguiente, con mucho más, Clash of Clans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!